Después de que Silvani Barra, expareja de Gustavo Pacheco y madre de su hija Amar, confirmara que la salud de Gustavo Pacheco estaba mal. Les pido que en este momento nos ayuden orando por el papá de mi hija, Gustavo Pacheco, que en este momento se encuentra en terapia intensiva. Hoy, por primera vez su hija, la reina de belleza Amar Pacheco, se pronuncia al respecto y aquí revela detalles de lo que está ocurriendo con el ser más importante de su vida. La verdad es que ya hace dos días lo bajaron a cuidados intermedios, pero la batalla todavía no está ganada. Sí, lo desentubaron, pero estamos viendo cómo reaccionan sus pulmones todavía, cómo se adaptan, porque por la neumonía que tiene, él está desaturando, satura muy bajo, necesita de su oxígeno. Hay que ver cómo se van recuperando sus pulmones. Las personas que me conocen saben que mi papá es el amor de mi vida, es mi mejor amigo. Él y mi mamá son las personas a las que yo más amo en este mundo y sí, nos ha pegado muy fuerte a mi familia y a mí. No sabemos cómo nos contagiamos porque los dos tuvimos COVID. Primero él y luego yo. Inmediatamente lo ingresamos y entubarlo desde ese momento. Mi mamá apenas supo que estábamos enfermos, ella dejó todo. Ella vino a cuidarnos, ella estuvo cuidándonos. Y eso, ¿no? Estoy muy agradecida con ella también, porque si no hubiera sido por ella, probablemente hubiéramos estado peor los dos. ¿Tú ya has podido hablar con tu papá? ¿Cómo está la situación de él actualmente? Bueno, él lo logré ver, nos lograron hacer entrar y recién está despierto. Entonces, como le inducieron un coma y como ha estado con tantos sedantes, él ahorita está delirando. Está consciente, él me habla normal, sabe quién soy yo, está feliz de verme, pero hay cosas que no concuerda, está desvariando un poco. Aprovecho este momento para agradecerle a todas las personas que han estado orando por mi papi sin parar. Hay que seguir orando, por favor, que esta batalla todavía no está ganada y ya quiero tener a mi papi conmigo. Por favor, sigan orando. ¿No te imaginas en ningún momento una vida sin tu padre? No, no, ¿cómo imaginarme? Uno nunca está listo para una despedida y mucho menos ahora, porque él es un hombre muy fuerte, muy talentoso, muy inteligente y él todavía tiene mucho más que dar. Miguel Cedeño, de Boca en Boca.